Bueno, desde hace muchos años, 30, Cirque du Soleil viaja por todo el mundo, nació en Montreal, en Canadá, pero pasó ya por 250 ciudades de los 5 continentes. Uno de los espectáculos, corteo, está por llegar a la Argentina y Edifite viajó a Brasil y estuvo con los artistas que van a venir y que le entregaron su vida al circo para vivir de gira. Hoy vamos a ver cómo es el show cuando baja el telón. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Dónde estamos? Estamos en corteo. Estamos en corteo. ¿Y vos sos? Yo soy el victorino, el payaso gigante. ¿Pasamos nomás? ¿Qué ves pasar? Permiso. Adelante. ¡Oh, sé que se ve! ¡El Porto Aléctrico! Hay gente de Rusia, gente de Europa, gente de Japón, gente de China, de Estados Unidos, de Canadá, de todas partes. Hay brasileños, estoy yo. ¿Cómo fue tu primer día acá? Yo doy gracias todo el tiempo de haber conseguido este trabajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya tenemos nueve años rodando esto en una gira mundial, porque la obra no se queda estancada. Es vivo. Tiene que evolucionar como cualquier persona. Nosotros pasamos la vida viajando por el mundo. Esto nos afecta, esto nos cambia, esto nos alimenta nuestro personaje. Pues a un espectáculo es lo mismo, no es un museo de esfera, es algo que respira y vive. Eso es lo fascinante y lo suerte de trabajar con esa persona. ¡Vamos! Emily, ¿qué es tu trabajo? Tengo la cantora de la entrevista, y soy un realista. ¡Vamos! el acto de chandelier. ¿Y qué necesitas tener para estar aquí? ¿Qué habilidades? ¿Qué habilidades? Bueno, ¿qué habilidades? Tienes que ser muy bueno en el acto que estás haciendo, por supuesto. Pero también creo que es una forma de vida. ¿Cómo es eso? No es que no todos están en su vida para ir y viajar. Tienes que hacer eso también. Tienes que llevar tu vida a un circo. Sí, necesitas ser apasionante. ¿Cómo es la confianza importante en el circo? Creo que es una de las cosas más importantes para trabajar en el circo. Lo que hacemos puede ser realmente peligroso porque, a veces, tienes que tener confianza para poder hacer shows como eso. Y también hacer muchas shows. Cuando haces 8 a 10 shows a semana, sería fácil de ser mecánico. Pero no puedes ser, porque es un live show y tienes que ser siempre en el presente, concentrar, escuchar y confiar con tu partner. ¿Has visto en el chandelier? 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 Es muy importante. ¿Cómo construíces esa relación? Esa es un entrenamiento. Esa es un entrenamiento. Sí, tienes que ser... ¿Vas ir? Sí, aquí vamos. Sin decir nada. Y cada conexión es diferente. Es definir tu lenguaje entre cada uno. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta tu trabajo? Muchas gracias. Sí. Sí, tienes que ser muy, muy pasionado. Este es el circo. El circo es para niños. Y no quiero decir los de 5 años. Quiero decir los niños de 50 años. Porque entrar en el circo es convertirse en niño. Es olvidar del mundo, del marido, de la mujer, del jefe, del tráfico, del alquiler, del banco, todo. Es sentir niño. Un niño no tiene preocupaciones. Un niño tiene eso de palomitos, un refresco y ver cosas que nunca han visto antes. Ver cosas sorprendentes. Porque los ojos de los niños son frescos. Cosas son nuevos, impactantes. Y esto es lo que hacemos aquí. Cada uno de los espectáculos de Cirque du Soleil es un desafío para todos, ¿no? Son realmente espectáculos muy trascendentes, muy importantes. Algunos con éxitos de hace muchos años. Sí, que se siguen haciendo en el mundo. Y hay que ir con todos los sentidos. En realidad, mañana va a haber más. Mañana. La segunda parte. Vale la pena. Disfrutándolo en Telenoche.